¿Sabías que los páramos son las fuentes de agua para Quito? ¿Y quién se encarga de cuidarlos? LeMaps Agua de Quito En los últimos cinco años, LeMaps invirtió 16 millones en la conservación de páramos. Actualmente contamos con 41.000 hectáreas para proteger y garantizar el abastecimiento de agua en Quito. Trabajamos en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de estos ecosistemas. Nos preocupamos por tu bienestar y de las futuras generaciones. LeMaps Alcaldía Saludos, respetada audiencia. Visible e inequívocamente, el clima está muy versátil, muy cambiante. Hay unos soles abrigados, ardientes, sobre todo acá en Quito, que estamos a casi 3.000 metros. Y por la tarde, a la media tarde, se descuelgan aguaceros realmente copiosos, con truenos, relámpagos, disenterias. Y obviamente que en ese lapso hace frío. Bueno, como en este momento, ya ustedes puedan haberlo advertido. Bueno, permítanme hacer un paréntesis que bien vale la pena salir de la tremolina, el tráfago diario que nos tiene preocupados, angustiados. Y casi siempre su fuente es la conducción política, económica, en fin. Salgamos de eso hoy día para anunciar un evento cultural, arqueológico, antropológico, genético, filosófico, en donde concurre la ciencia como actriz principal. En estos días, y muy concretamente a partir del 24 de mayo, 23, 24 de mayo, se inaugura en Quito una exposición, la más grande del mundo. Ha recorrido varias ciudades en América Latina, obviamente en el primer mundo también. Y para Quito es un privilegio, esta muestra, esta exhibición de lo que fueron los grandes saurios, conocidos como dinosaurios, extinguidos hace 65 millones de años. Fueron los reyes de la creación durante 150 millones de años. Imagínense ustedes, y hagan la comparación. Los humanos tenemos apenas entre 2.5 y 3 millones desde que bajamos de los árboles y dejamos de ser primates y evolucionamos hacia la conciencia. Tres millones de años, comparen con 150 millones de años de dominio de los grandes saurios. Si hubieran aquellos tenido conciencia, habrían pensado que son eternos, que nada ni nadie interrumpiría la vitalidad y la prolongación de sus especies. ¿Qué equivocados habrían estado si pensaban así? Porque hace 65 millones de años, y esto es ciencia, no es especulación, cayó en el Golfo de México un asteroide de 10 kilómetros de volumen, de espesor, de medida. Para que tengamos una idea, la misma distancia que hay entre la mitad del mundo y Cotocollao, un asteroide inmenso. Cayó en el Golfo de México la presencia en el fondo marino de este Golfo de Iridio, que es un elemento químico casi inexistente aquí en la Tierra, pero muy común en los asteroides del espacio cósmico. Al caer eso se extinguieron el 98 o 99% de las especies vivas, de todas las especies que en ese entonces vivían, incluyendo los grandes saurios. Esta exposición nos trae esta historia. Va a haber guías, va a haber gente culta que nos oriente, que nos despierte la curiosidad. Se va a llevar a cabo en la plataforma gubernamental aquí en Iñakito, la plataforma financiera, entre martes y domingo. Entre martes y domingo. En diversos horarios, pero puede ser visitado por niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes, adultos, porque la muestra bien vale la pena. Nos suscita, nos estimula la pregunta de si como humanos estamos predestinados a ser eternos, un día nos extinguiremos. ¿De qué manera nos extinguiremos? ¿De una manera dramática? ¿Por evolución? ¿Por desarrollo? ¿Por la presencia de la inteligencia artificial que acabará dominándonos? ¿O por una catástrofe geocósmica? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. La otra pregunta es esta. Porque en el universo que debe estar repleto de vida y además de vida consciente, es tan enorme, tan descomunalmente inmenso el universo que en alguna galaxia o en varias que no hemos descubierto aún, hay vida y probablemente vida que ha alcanzado ya el nivel de la conciencia, de la inteligencia. ¿Qué habría pasado si no nos visita este asteroide? La evolución es indetenible en cualquier lugar del universo con el fenómeno vital de la vida. Y hubieran evolucionado aquellos grandes reptiles hacia, como dije hace un momento, hacia la inteligencia, hacia la visión binocular, estereoscópica, hacia el pensamiento, hacia la conciencia y hacia el descubrimiento del bien y del mal y los sueños metafísicos en que algo hay por encima de lo material. Algo espiritual. ¿Cómo habrían evolucionado aquellos si no les caía el fin de la vida hace 65 millones de años? ¿Qué aspecto tendríamos, comillas, tendríamos nosotros si hubiéramos descendido de ellos? ¿Un aspecto escamoso de reptiles? ¿Reptiles conscientes, por supuesto? ¿Cómo habría evolucionado su fase instintiva y violenta más de lo que lo ha hecho en nosotros los mamíferos o menos? Bueno, por eso digo, la muestra a la que me permito invitar es de múltiple conocimiento científico y también tiene un fondo de carácter filosófico y si ustedes quieren de carácter religioso también acudan. Los boletos bien valen la pena pagarlos cuatro dólares los niños, seis dólares los adultos. La exhibición y la visita dura 45 minutos con una enriquecedora experiencia monitoreada por guías especializados. Les quiero reiterar aquí en la plataforma gubernamental Iñequito la plataforma financiera. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias. No se lo pierdan vayan, descansen, creo que es el evento más importante de este feriado que celebra y recuerda el 24 de mayo de 1822 cuando nuestro país se independizó definitivamente de España. Gracias. Buenas noticias. Iniciamos la construcción del sistema de alcantarillado en la avenida Simón Bolívar desde la entrada sur hasta el puente Collago en la parroquia Guayabamba. Le MAPS construirá una red de 3.103 metros de longitud, 61 pozos, 110 sumideros y 420 conexiones domiciliarias. Agua de Quito ofrece disculpas y apela a la comprensión ciudadana por el cierre vial necesario durante el tiempo que demoren los trabajos en cada tramo. mejoramos la calidad de vida de más de 26.800 habitantes de Guayabamba. ¡Gracias! Gracias por ver el video.